Hola amiguetes, hoy no vamos a hacer un video de proyectos, hoy vamos a hacer un video sobre otra cosa. Vamos al taller. Ustedes habrán visto que uso una máquina que es como una sensitiva o una ingleteadora que se llama Evolution, que se ve mucho afuera, que es esta maquinola. Lo que voy a hacer es explicar cómo la traje acá a Argentina. Voy a poner la cámara en el trípode y les voy a contar. Bueno, ahora sí, como les venía diciendo, vamos a hablar sobre esta máquina. Mira, no voy a dar detalles técnicos porque eso ya lo hizo muy bien Eloy, del canal Eloy Workshop, así que les voy a dejar un link a su canal por acá más o menos, o por acá, o por acá, o por acá. Después voy a ver dónde lo pongo. Bueno, ¿cómo hice para traer esta máquina de España, para traer esta máquina argentina? Me preguntaron por Instagram, me preguntaron por Facebook y me preguntaron también acá a través de mi canal de YouTube. Y ahora les voy a contar cómo fue. Yo intenté traerla a través de Tienda Mía, que es una página que trae cosas de... compradas por Amazon, tiendamía.com creo que es el sitio web, y no pude. Hice todo el proceso de compra y hice el pago y a los 3 o 4 días que terminé el proceso de compra me dijeron que no me la podían traer. No me acuerdo exactamente por qué es que me dijeron que no, pero la cuestión es que no pudieron. Después intenté por otros lugares con varios métodos y tampoco pude. Hacer la compra yo mismo, online, que me llegue a mi casa, no pude. Entonces, la única forma que encontré para traerla fue a través de mi hermana, que viajó a España. Entonces lo que hice fue comprarla por eBay, la hice mandar a la máquina sin gastos de envío a donde estaba ella, y ella me la trajo en la valija. Esta máquina, que es la más chiquita de todas, porque como era una prueba y no sabía si iba a poder entrar acá, me compré la más chiquita. Esta máquina costó 90 euros, lo que son más o menos 2.000 pesos, y con eso en Argentina no comprás nada. La máquina está buenísima, y yo la recomiendo. Esa es la única forma que encontré yo para traerla. Si alguien la tiene, la pudo traer de otra forma, que deje en los comentarios más abajo como hizo, para ayudarnos entre todos. Esta es la máquina más chiquita, como decía. Después hay 3 o 4 modelos más, más grandes, más caros y más pesados. Yo traje esta también porque esta máquina pesa 6 kilos. Entonces, es un peso razonable que puede manejar una persona, un amigo, un familiar para que nos traiga de afuera. La que sigue a esta, que es la que se desliza, que es más como una higuitadora, pesa 20 kilos, lo cual es bastante, es mucho más pesada. Después hay una persona con la que estuve hablando por Instagram, que el Instagram es algo así como la juguetería de Ari, me parece. Algo así, después voy a dejar el link más abajo. Él estaba justamente yendo ahora a Estados Unidos, y iba a tratar de traerse una máquina de estas. Después les voy a contar cómo le fue a él. Por ahí hago un comentario en este mismo video, o le digo a él que comente algo en mi Instagram o algo por el estilo. Una cosa muy importante si toman la decisión de traer esta máquina es que traigan discos. Yo la compré con un disco solo y a mí me duró más o menos dos meses dándole un uso intermedio. No usándolo muchísimo, pero tampoco es que estuvo al pedido. Así que eso es importante. Una cosa más. Acabo de mandar a comprar por tienda mía unas hojas que son compatibles con esta máquina, pero son para corte de metal nada más. Y también compré por otro lado, a través de eBay creo, unas hojas que son para madera. Entonces lo que voy a empezar a hacer es usar discos dedicados para madera que sé que son compatibles según el fabricante con esta máquina y discos exclusivos para cortar metal que sé que son compatibles con esta máquina a través de una página oficial del fabricante de las hojas. Así que seguramente de acá a dos meses más o menos por ahí haga otro video contándoles vuelvo un poquito. Y además lo hice re afilar a este disco. Así que en el próximo video voy a contar cómo funciona este disco afilado si funcionan bien los de metal que pude traer para Argentina y si funcionan bien los de madera que pude traer para Argentina. Espero que se haya entendido todo lo que dije. Si no se entendió algo me dicen por Instagram, por Facebook o por un comentario de acá de Facebook. Nada más. Bueno, estoy trabajando en proyectos no es que me olvide del canal pero estoy con mucho trabajo de taller así que se me está costando me está costando un poco filmar. Pero estoy laburando en algunos proyectos interesantes que ya les voy a ir contando. Así que bueno, gracias por ver el video comenten, denle like y suscríbanse al canal. Espero no haber sido muy pesado. con todo esto. Pero hay gente a la que le interesa esto así que gracias.